Mujeres 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 ¿Qué manda? Nosotras ¿Qué manda? Nosotras ¿Qué manda? Nosotras Se te están cayendo los pantalones ¿Cómo que va? Y ahora no yo yo Oye lo Que tú, 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 tú La que mata soy yo Oye lo conmigo Eso es un panel Y para ti Y para ti Oye lo Ya no puedo más seguir haciéndote caso Oye chica Porque la cosa va Como el fracasoso Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene leche Yo soy la que tiene sabor Que a tus amigos les gusta Y si te les gusta Se te están cayendo los pantalones ¿Cómo que va? Y ahora no yo yo Oye lo conmigo Ya que manda soy yo Oye lo conmigo Y ahora no yo yo Oye lo conmigo 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 Yo soy la que manda Yo soy la que manda Y si no te gusta Si a ti no te gusta Y si no te gusta Si a ti no te gusta Yo soy la que manda Y si no te gusta Oye lo conmigo Oye canela Cintura que te quiero ver Cintura que te quiero ver Oye, canela Fue rico, fue rico Oye, lo mami Yo soy la que manda Oye, lo Díete así Ay, 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 ay Suena a ver a tu bella Y se me arrepentó Ay, 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 ay Oye, ángeles Suena a ver a tu bella Y se me arrepentó Oye, lo mami Oye, canela Cintura que te quiero ver 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 Ay Suena a ver a tu bella Y se me arrepentó Oye, lo, voy a matar a ti De la que manda en la casa Soy yo Soy yo Y se me arrepentó Me digo No es lo que sí, no es lo que sí, no es lo que sí Porque estamos saludos, saludos para ti Saludos de tu parte de tu agrupación femenina No es lo que sí